La quinta cumbre infantil ambiental está en la recta final de su organización. En esta versión, los niños y niñas de la sede galán de la institución educativa La Salle están preparando una completa programación en la que una vez más debatirán las estrategias para cuidar la tierra, el ahorro de agua, energía y las técnicas para el manejo de residuos sólidos. La invitación que yo le hago a las personas del municipio de Ocaña es que vayan este 5 de junio al auditorio de la Iglesia Cejas al frente de la Defensa Civil de Ocaña a las 8 am. Con el paso de los años, la actividad se ha consolidado y convertido en referente de participación infantil en torno al cuidado del medio ambiente. Entre las medidas que se exponen están las recomendaciones para el ahorro del líquido vital. No lavar los carros en los ríos, ahorro el consumo de agua, ahorro de energía, reciclar papel. En mi escuela y casa y colegio ponemos una botellita de arena en los tanques de los sanitarios para reducir el nivel del agua. En mi escuela y colegio ahorramos el agua lavándonos las manos adecuadamente, entre otras. En la Cumbre Infantil Ambiental se cumplen talleres y foros, generando espacios de debate donde los niños y niñas dan una mirada a los hechos ambientales que afectan la provincia. Para estos temas se tienen expertos relacionados con la protección del medio ambiente. Vamos a tener unos conferencistas especiales como Alexander Armesto, como Napoleón Gutiérrez, como uno que viene de Bogotá que es una sorpresa para Ocaña. Las anteriores versiones han sido exitosas y para estas se espera la participación de la Comunidad Ambientalista de Ocaña, con el fin de que hagan parte de los aportes pedagógicos para cuidar la tierra.